¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados televidentes. Gracias por estar nuevamente en Contrapunto. Hoy tengo la fortuna de tener a un personaje que en algún momento fue polémico y pero que además está en la historia de Quintana Roo porque en algún momento quiso alcanzar la gobernatura y no se le dio la oportunidad. Un partido al que pertenecía al PRI le frenaron sus aspiraciones. Sin embargo, él continuó en la política local, fue fundador de Convergencia por la Democracia aquí en Quintana Roo y hoy está aquí en Contrapunto para hablar de una nueva aspiración para la gobernatura del estado pero ahora sin partido político. Jorge Polanco Zapata. Gracias, señor. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte a ti, a tu equipo de trabajo, a todo el auditorio. Es un placer estar con ustedes. Ya pasaron, ¿qué? Diecisiete años. Casi dieciocho años. Casi dieciocho años de tus aspiraciones para la gobernatura. Y, bueno, te has conservado de alguna manera vigente, aunque por momentos o por temporadas te ausentas de los reflectores. sigues, sigues siempre en mesas de negociaciones, en conversaciones políticas, tuviste el impulso de, bueno, mejor dicho, tú impulsaste a tu hija Berenice Polanco para su carrera política que, pues bueno, ha sido fructífera. ¿Cómo piensas ganar la gobernatura de Quintana Roo en esas circunstancias? Bueno, lo primero que quiero señalar es que yo lo que hice fue manifestar una aspiración a lograr el registro para contender por la gobernatura. No puedo hablar mucho de esto porque la ley no me lo permite, pero quiero integrar un equipo de trabajo con personas que sientan amor por Quintana Roo, que consideren que la política tiene que dar un cambio hacia el humanismo, a que el ser humano con su entorno ecológico, con la naturaleza, con las playas, con los bosques, sean el principal objetivo de las políticas públicas que se impulsen en este gobierno, que vaya acompañado de un presupuesto que permita estructurarlas para que busquen el bienestar y el desarrollo social de los quintanarroenses. En eso estamos planteando llevar a cabo el proyecto, consideramos también que el régimen de partidos está ya en los últimos estertores, que la ley permite a los ciudadanos ahora competir a través de candidatos sin partido o candidaturas independientes como lo señala la ley y en eso estamos poniendo nuestras aspiraciones. Claro, tienes el derecho constitucional que le otorga ya ahora también la ley electoral a todos los ciudadanos, ¿no? La constitución y la ley electoral. Sí, porque antes había esa controversia, que la constitución siempre le ha otorgado a un ciudadano el derecho de poder ser votado y votar. Es un derecho constitucional. Pero la ley electoral se lo prohibía y sin embargo ahora ya hay la pauta, ¿no? Sí, ya las modificaciones que hicieron, tanto la constitución como la ley electoral, permiten los candidatos sin partido. ¿Tú crees que puedas generar ese efecto que generó el bronco en Nuevo León? Cada instante y cada estado tiene sus particularidades. Yo haré el mejor de mis esfuerzos para tratar primero de lograr obtener el registro, posiblemente convencer al mayor número de electores para poder sacar un proyecto. ¿Y tienes ya una estrategia definida? Sí, tenemos una estrategia definida. La verdad es que te repito. No tienes que dar detalles, simplemente hablar quizás. Tenemos una estrategia definida. Ya estamos trabajando, esto hace ya varias semanas para estructurar el equipo que me acompañará para primero lograr juntar las firmas de apoyo y posiblemente los sectores de campaña. Tenías mucha fuerza en 1998 para cuando tú pretendiste ser gobernador, ¿conservas todavía esa fortaleza electoral? Es obvio que no tengo la fortaleza que tenía en 1998, pero hay mucha gente que todavía está con ánimo, con entusiasmo, con deseo de participar conmigo y los han venido convocando para que se sumen a este proyecto que acabamos de arrancar. Además tienes algo a favor, el número de abstencionismo es muy alto, entonces es un mercado cautivo, ¿no? No, mejor dicho, por cautivar. Desafortunadamente, sí. La gente en Quintana Roo vota muy poco. Parece que no hay alto interés, no hay un gran interés en la participación en el día de la elección y mucho menos en las campañas políticas electorales. Pero aquí lo importante es que se estimule, se logre convocar a que la gente participe, a que los ciudadanos participen, a que los electores el día 5 de junio acudan a cumplir con su derecho y con su responsabilidad y se logre una participación mucho más abundante. Y para eso hay una serie de estrategias que estamos implementando. Hace unos años recaíste en tu estado de salud, te has ido recuperando, has tenido un avance impresionante, pero todavía obviamente se te ve un poco mal. ¿Tú crees que la salud te va a dar para una campaña tan difícil recorrer el estado? Aunque sea pequeño, de cualquier manera es muy difícil. A Dios gracias estoy ya mucho mejor, tengo el ánimo, tengo el entusiasmo, tengo la voluntad, tengo la fuerza, tengo el respaldo de muchas personas que están conmigo, que me apoyan, mi familia, mi esposa, mis hijos, un gran número de amigos. ¿Y el médico qué te dice? El médico me dice que voy bien, ya de hecho el dictamen médico es que la enfermedad ya no la tengo, que hay una serie de circunstancias que quedan grabadas en el núcleo de la célula, que hay que ir quitando poco a poco. Y me está dando un diagnóstico que en 15 días debo estar ya mucho mejor de lo que estoy ahora. Porque es lo más importante, ¿no? La salud. Imagínate ganar una elección y no tener la salud adecuada. Lo importante es la salud y qué bueno que el médico te da la pauta, ¿no? Para que tú digas adelante. Primeramente, Dios, podemos salir con el ánimo y con la fuerza y el vigor que se requiere para un reto tan importante como es gobernar a los quintanarruenses. Porque no se trata de desplazar a quien está para no cumplir con las expectativas de la gente. No se trata de quitarme tú para ponerme yo, sino que se trata de cumplir realmente con lo que la gente está pidiendo. Claro. Un buen gobierno, honesto, transparente, que actúe con humildad, que entienda que los servidores públicos somos empleados de la ciudadanía y no al revés. No, y te fuiste con un discurso ahora sí cuando te declaré. Y que estaremos muy pendientes de que este tipo de ilegalidades cometidas tengan un pago por la responsabilidad que hayan cometido en su momento. Claro. Ahora, el escenario es un escenario difícil. El PRI en las últimas dos elecciones ha, digamos que, renovado su voto duro. Lo ha controlado más porque en un tiempo le resultó volátil. Las lideresas o los líderes que tenían como activistas, pues, se la jugaban bien con el PRI como con el PRD o el PAN. Hoy parece ser que no, parece que tienen ya aún más control. Y eso le representa obviamente el voto duro para el índice de abstencionismo, pues, bueno, quizás un posible triunfo seguro. Pero, por otra parte, vemos a uno de sus aspirantes que casi, casi, si no obtendría la nominación del PRI, pues, casi, casi está ya en el lado opositor. Carlos Joaquín, alguien que ha tenido un arrastre, sobre todo por el manejo de las redes sociales y la mercadotecnia y porque conservó durante muchos años a sus allegados, a sus seguidores. Tenemos a un Antonio Cervera que podría ser candidato de Movimiento Ciudadano. Ya por lo menos lo mencionaron, que maneja también bastante mercadotecnia y que tiene también su número de votos bastante amplio. Lo ha demostrado en las últimas dos elecciones también. ¿Cómo vas a competir contra estos monstruos? El reto no es fácil, pero tampoco imposible. Estamos pensando nosotros implementar una buena estrategia de redes sociales y de tierra. Que los permita buscar un contacto ciudadano diferente a través de las redes sociales. Cuando una propuesta diferente, que permita generar un interés, que llame la atención al ciudadano y sacudir la conciencia de los que no participan para que puedan votar. Pero además creo que, como tú lo planteas, atendidamente, la elección se puede ir a... Si la propuesta es atractiva y si logra convocar, tener la posibilidad de entrar a disputar el triunfo electoral. Es a lo que le estás apostando de alguna manera, ¿no? Esa visión. Sí, a sacudir la conciencia de la gente que participe, sobre todo de la clase media, que es un poco más apática de su participación. Sí, porque es el mayor reto que tiene ahorita cualquier opositor al PRI. Tiene que despertar la conciencia para que vayan a votar. Para dar una idea, cuando el ahora gobernador de Nuevo León inicia su campaña, la encuesta le daba el 4% de posibilidad de triunfo. Cierto. Al final, y sumado a todos los votos del Partido de la Revolución Institucional, del Partido de la Acción Nacional, llegaron a alcanzar al gobernador de Nuevo León. Nosotros, tú me preguntaste, comenzando el programa, si pensamos hacer algo como el bronco. Queremos, te dije que todas las clases son diferentes. El tiempo, las circunstancias, la coyuntura, fue un papel muy importante. Nosotros queremos hacer lo nuestro, con lo que tenemos y con lo que podemos lograr convocar. Y bueno, por lo menos es un buen ejercicio democrático. Ahora, la circunstancia de Nuevo León era distinta. Rodrigo Medina, el exgobernador de Nuevo León, no tenía mucho control de su partido. Tan es así que, bueno, dicen que Ivonne, la que fue candidata, no era precisamente la candidata de él. Tenía muchos problemas sociales con sectores fuertes que definen también electoralmente. En este caso, Quintana Roo es distinto. Quintana Roo, a pesar de todo el bagaje que los opositores le achacan o le tienen al gobernador actual, él en su partido pues está bien, no tiene grandes controversias, ni grandes conflictos, e incluso se puede apreciar, periodísticamente hablando, que hay entes opositores que no lo son realmente. Entonces, es distinto el escenario. Es más difícil tu trabajo. Sí, yo no digo que sea fácil, pero que sí es posible. Para eso hay que implementar las estrategias necesarias que permitan ofrecer un proyecto atractivo al electorado. Claro. En el Partido Revolucionario Institucional, que es el partido que está en el gobierno, hay una amplia gama de candidatos que seguramente, los que no salgan favorecidos, van a salir con un ánimo decaído. Pues ya se pusieron de acuerdo, hasta donde se ve ya se pusieron de acuerdo. Quien no sea candidato a gobernador va a tener seguramente un hueso para él o para su familia o para un cuate, no sé. Yo conozco las estrategias. Sí, claro. Una cosa son las palabras, otra cosa son los hechos. Pero nosotros no apostamos a eso, Jonathan. Cierto. Y apostamos a lograr convencer al electorado de que el proyecto que presentemos sea un proyecto que sea para beneficio de Cristina Arrón. Sí, conoces perfectamente a la centralidad. Bueno, a ti te tocó coordinar la campaña de Adi Joaquín, creo que a la gobernatura, ¿verdad? La de Pan Convergencia. Pan Convergencia. Tú eras el líder de Convergencia y tú coordinaste la campaña de Adi Joaquín. Y es muy difícil, ¿no?, el enfrentamiento con el Estado en tiempos electorales. Depende mucho de las circunstancias que se esté viviendo. De quién sean los candidatos. Porque en las campañas políticas electorales, el feeling del candidato cuenta mucho. Claro. Y el PRI le apuesta mucho a su voto duro. Así es. Pero si sale el electorado a votar, el PRI tiene problemas. Se le complican las posibilidades de triunfo. Y nosotros estamos apostando a lograr convocar a un número importante de ciudadanos que acudan el día de la elección a emitir su voto. Sí, ¿y si juntas el número de personas que te exige la ley? Sí, como está la ley, ahorita son alrededor de 31 mil personas que... Sí. Que tienen que ir además a firmar a las oficinas del... Eso lo complica mucho más. Pero yo estoy convencido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a revocar. No a revocar porque no legisla. Va a solicitar al Congreso que modifique ese candado que tiene. También está contemplado, como está la ley en este momento, que nada más habrá un participante independiente por cada una de las elecciones. Para la elección de gobernador, nada más podría ser uno, aunque compitan tres o cuatro. El que saque la mayor cantidad de votos será el que tenga la posibilidad. Eso también afecta a los derechos constitucionales. Y por ejemplo, si participamos por algún motivo, no llegamos al mayor número de votos, al mayor número de firmas de respaldo, hay todavía la posibilidad del amparo. Porque lesionan sus derechos constitucionales. Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, de por sí ya la ley electoral le prohibía a los ciudadanos ser candados independientes y ahora que le da la pauta, le siguen poniendo más candados, pues como que no es... El reto está interesante. Es un reto muy importante. Pero cuando hay disposición, cuando hay ánimo, cuando hay entusiasmo, cuando se quiere hacer las cosas bien, cuando tenemos el deseo de servirle a la gente, creo que se puede hacer. Claro, por supuesto. Te tengo que hacer esta pregunta porque si no, no me lo van a perdonar los televidentes. ¿Cómo es posible que Jorge Polanco, el principal impulsor de su hija, Bernice Polanco, amiga del gobernador Roberto Borges, ¿cómo es posible que sea candidato independiente? ¿No serás candidato de Beto Borges? No, definitivamente. Hay un respeto por el gobernador, pero no soy de su cuadra. ¿Eres su amigo? Eso habría que preguntarse a él. No, bueno, tú eres su amigo, no dije si él es tu amigo. No tengo el gusto de frecuentarlo, de tener una relación directa con él. En el caso de mi hija, mi hija es muy independiente. Claro, como todos los hijos. Ella ha labrado su carrera por sí misma. Hay gente que piensa y yo le he apoyado para ayudarla. Yo le abrí la puerta en un principio cuando fue regidora, pero de ahí para adelante ella ha luchado y ha conseguido ya uno de los cargos que ha ejercido. Claro. Y el hecho de que estemos yo en una candidatura independiente, ella participando en un partido político, no rompe los lazos familiares. Claro, es diputada local. Los proyectos son... La participación es diferente, pero el objetivo común, tanto de mi hija como el mío, es servir a Quintana Roo. En instancias diferentes, en partidos diferentes. Ella en un partido, yo por la vía de la candidatura independiente, independiente, pero tenemos el mismo objetivo. Pues bueno, Jorge Polanco, espero que tengas la suficiente fortaleza, que tengas los suficientes seguidores, que logres conjuntar las firmas que te pide el Ople, y pues que esta campaña en tu participación sea obviamente productiva y que abone a la democracia sobre todo. Muchas gracias, señor. Te agradezco la entrevista. Es un gusto tenerte aquí en Controfundo. Y espero, bueno, tenerte más en otras ocasiones, ya siendo candidato independiente. Es un gusto y te auguro mucho éxito. Muchas gracias. Y gracias por supuesto también a usted por habernos sintonizado el día de hoy. Recuerde que estamos de lunes a viernes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en Contrapunto. Gracias. 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 Gracias.